y yo que miente estamos aquí en distrito roban dv saludo para todos falleció daira galvis el senadora de cambio radical en barranquilla la abogada cartagenera falleció a sus 71 años luego de estar en una unidad de cuidados intensivos daira galvis el senadora cartagenera por cambio radical falleció a la mañana de este lunes 28 de octubre en el ciudad de barranquilla estuvo 15 años en el congreso de la república como parlamentaria una de las mujeres que más años ha ostentado el cargo la ex senadora se encontraba internada en la unidad de cuidados intensivos de la clínica medinel de cartagena por complicaciones en su estado de salud tuvo que ser trasladada a la clínica porto azul de barranquilla el pasado sábado 26 de octubre donde falleció de acuerdo con sus allegados la causa de muerte estaría relacionada con complicaciones cardíacas y de diabetes corta migente una noticia muy tendencia galvis es o era abogada de la universidad de cartagena con maestría en la universidad del atlántico y doctorado en derecho y ciencias políticas de la universidad nacional de colombia su carrera política comenzó como edil en la capital de bolívar años después inspiró al senado de la república por el partido convergencia ciudadana pero no tuvo la corol la verdad mienten no sé qué opina nos vemos en otro vídeo hasta la próxima no 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 no